Tú creaste mi vida, pusiste tu marca en mí Cómo no he de admirarte, ternura sembraste allí En tu amor me formaste, chico tú me cuidaste En cada paso que dimos, tu huella fue mi destino Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti Le diré al mundo que por ti me muero Me hace feliz estar aquí Es en mis brazos donde más te quiero Te quiero, te quiero, te quiero yo a ti Te quiero Cuando estuve perdido Solo tú me encontraste Tus ojos allí me vieron Tus sueños en mí he hecho verbo Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti